Música Nos encontramos con la familia Díaz Hernández, la familia que se llevó el primer lugar en el concurso virtual de ofrendas en que pues estuvimos con 16 familias que participaron, esta fue la familia que se llevó el número, el primer lugar con, déjenme les recuerdo, con mil doscientos setenta y cinco votos amigos Buenos días, pues aquí estamos Salina, nos sentimos obviamente muy bien, verdad, con un poquito de nervios, o sea al final pues se iban alcanzando algunas y pues este, pues gracias a todos los que nos apoyaron y pues gracias también a la familia que pues se esforzó mucho por hacer nuestra ofrenda y este, pues aquí estamos, aquí la tienen, ya en vivo, con aquí ya grabando este video y pues todo lo básico que lleva, este, pues lo gana, no, este, pues como mole, este, pan, este, flores, este, vino, pues también algunas fotos de algunos de puntos y pues también, este, adornamos un arco ahí con papel picado que también es lo que lleva, este, el altar Yo sé que a ustedes, a muchos les gustó esta ofrenda porque pues hacían acto de presencia de estos dueños pequeñitos eh, no sé si quiera, este, pues tomar la palabra a esta bella señorita por acá Hola, buenos días a todos, pues sí, todos pusimos un poquito de todo y nos organizamos con toda la familia eh, pues fue un poquito de todo, todos pensamos, buscamos en internet, formas de que pues fuéramos la mejor ofrenda y ver que si nos podemos organizar todos como familia, pensamos en el reboso, en los sombreros que nos saben muchos a los tatarabuelos el vino, todo fue muy bonito y toda, fue la organización de la familia, de todos y pues gracias a todos los que nos apoyaron, muchas gracias Aquí está la familia, muchísimas gracias, pásenlo por acá, pásenle, pásenle, pásenle y pues vamos a cederlos, los, aquí los micrófonos para ver que nos pueden platicar, que nos platiquen cómo se sintieron y qué fue lo que, pues este, cómo es que decidieron, pues poner esta, esta temática Platíquenos un poquito Buenos días a todos, bueno pues este, nos sentimos un poquito, este, o más bien mucho este, nervioso y con mucho trabajo, porque pues este, no es fácil, no, arreglar una ofrenda y este, pues todos los detalles que teníamos que, que hacer ir a traer las piedras, hacer el, la, hacer el camino del, donde pasan los este difuntos no, son los angelitos este, las almas, no son lo de las almas, las escaleras y todo, tuvimos que este, pues pensar en todos los detalles eh, la, aquí, pusimos este, las, estas, las, todo lo de las flores eh, la, el vino, la, todo lo que les gustaba a nuestros difuntos a los abuelitos, a los familiares y todo y este, pues bueno no, sí, fueron muchos los primeros que tuvimos que para este, hacer todo lo de la ofrenda eh, les damos gracias a los patrocinadores aquí a, a Lina a todos este, los que nos apoyaron a Yara eh, y a todos, a todos los que a todos los, este, los amigos familiares aquí leen, a ver a alguien buenos días, muchas gracias a todos los que nos apoyaron y les doy muchas gracias a todos buenos días amigos como han estado familiares y todos los que nos están viendo muchísimas gracias queremos que siempre nos llevemos en nuestro corazón y ustedes también hasta luego buenísimo hola, buenos días este, muchas gracias a mi familia y a este, a, y a todos mis amigos que nos apoyaron muchas gracias a todos buenos días a todos les mando los saludos a los que se encuentran lejos no, pues sí queremos dar un saludo a nuestros hermanos de allá pues que nos apoyaron de Chicago y pues también a, este a los amigos de aquí de, de nuestro pueblo que estuvieron bien atentos con el apoyo para que se pudiera ganar ah, también este por ahí le mando un saludo a, este a una compañera también que nos apoyó aquí a adornar nuestra ofrenda este, a Liz que pues no pudo acompañarnos a hoy gracias Liz este me estaba pasando ya por ahí lo, eh Ciber y Snacks el changarro eh, pues se puso muy bello en este, en este concurso y aparte de su aportación económica él les, les, este les va a hacer entrega amigos a un cupón un cupón para que eh, pues puedan asistir al Ciber toda una semana así que amigos me da muchísimo gusto me da mucha alegría eh, poder traer una, un apoyo a la familia a esta familia Domínguez Gómez amigos aquí en el bello Palmar Chico es la familia ganadora del segundo lugar del concurso virtual de ofrendas presentante con Anaí hola Anaí hola como te encuentras Anaí me encantaría que saludes al público que nos platiques un poquito de tu experiencia como te sentiste pues vamos hola buenas tardes ya creo que este pues si nos sentimos un poco nerviosos y estresados preocupados porque ahí vamos que no sabíamos si ganábamos o no y pues les platico de mi ofrenda un poco este nosotros siempre ofrendamos de esta manera nunca no lo hicimos tanto por competir así sino que nuestra ofrenda año con año siempre ha sido de esta manera pero queríamos darles conocer como era que nosotros seguíamos ofrendando aquí en mi familia pues si este nos organizamos aquí con mis hermanos mi papá mi papá se encargó de lo del pan junto con mi mamá mis hermanos me ayudaron con lo de las flores todo a acomodar y pues si no solo a nosotros aquí en la casa sino también familiares de por fuera amigos que nos ayudaron en las votaciones tengo mis cuñadas mis primos todos tengo mi hermano en Cuernavaca se llama Jaime Domínguez su esposa Tania nos ayudaron mucho mi cuñada aquí Olivia mi hermano Javier mi hermano Emiliano mi papá mi mamá todos nos ayudaron en las votaciones y arreglar todo aquí lo de nuestra ofrenda 1271 votos amigos el segundo lugar se lleva mil pesos mil pesos amigos que espero que les sirva muchísimo hacemos la entrega Anaín de los mil pesos que por aquí estaban contemplados para el segundo lugar bienvenidos por ustedes Sanicha por favor acompáñenos por acá hola buenos días me siento contenta estábamos este de uno tras otro y pues no dábamos quién iba a ganar y vamos ganando y vamos perdiendo pero la verdad me siento contenta pues como yo lo dije y lo publiqué no lo hice por el premio sino porque me interesó participar en la ofrenda para que vieran vieran nuestra ofrenda de aquí de México cómo la vamos poniendo y pues hicimos todo lo posible de poner cada uno de los elementos y pues ahora sí estábamos de arriba para abajo nada más con los que me ayudaron fue este mis dos hijos este un rato mi niño porque pues está trabajando mi niña pues también trabaja pero pues andábamos así a las carreras la verdad pero sí me siento muy muy contenta todos los que me apoyaron este mis amigos mi familia de México este de Toluca sus trabajadores este perdón este sus compañeros de trabajo de TEMO este sus clientes que también me gustaban a ella pues haciendo este sabes que apóyame y así estuvimos entonces este TEMO trabajando y ya pues este pues de de compartir porque les llevó gente y pues ya entonces sí este pues gracias por apoyarme y pues saludos para todos los que me apoyaron excelente pues muy bien 1256 el lugar se lleva 500 pesos cortesía de todos los patrocinadores que agradecemos muchísimo que todos nos apoyaron y pues este déjame te platico Anita que hay un patrocinador bello que es My Business Post pone 100 pesos más y te lleva 600 pesos 100 pesos más que de sorpresa por ahí nos apoya Help My Business Post este que agradecemos muchísimo el apoyo te hago entrega a Ana son 600 pesos y pues muchísimas felicidades gracias y ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!